www.achiras.net.es, el portal de Giron. El primordial objetivo del Club Académico siempre puede ser que los buenos jugadores no solo se queden dentro del cantón, sino de exhibir a nuestros jugadores fuera de la tierra gironense. Y más que todo es inspirar a los más chiquitos, a los más niños, a los jóvenes, a que hay un objetivo, para qué entrenar, para qué dedicarse y Dios quiera nosotros nos vaya bien en este campeonato de lo que es la Serie B. Creo que es una de las oportunidades únicas que hay que aprovecharlo, ya que he hecho este llamado para ser parte de un club que representará tanto a la parte de Giron como a la parte de la ZOI, podríamos decirlo. Hay buenos jugadores creo en todos los cantones, todos están tratando de dar el máximo de su potencial, en realidad aspiramos que los jugadores que tengan que quedarse, o quedarnos, formarse y representar con buen plantel. Es una iniciativa muy buena por parte del Club Académico, ya que permite mostrarnos a los jugadores de aquí, especialmente aquí en Giron, que creo que nunca ha habido ascenso en ningún tipo de disciplina, como es del fútbol o fútbol sala, y en este caso se da la oportunidad en el fútbol sala, entonces hay que demostrar lo mejor de nosotros para ver si logramos el objetivo que sería clasificar la Serie B. Así es, creo que como todos los deportes necesitamos dedicación sobre todo, un poquito de compromiso, para poder lograr un objetivo. Esto es un equipo que hay que hacerlo en conjunto, no puede ser una parte individual, entonces hay que aprovecharlo y darle al máximo. Todas las personas que son partícipes de esto, han acatado la responsabilidad de venir a los entrenamientos, de cumplir como tal, todos estamos conscientes de la preselección, en realidad toca dejar muchas actividades, y recalca muchísimo el deporte para todos los que nos gusta hacer fútbol sala. Claro, es que ya tenemos que comprometernos, es como un equipo que va a jugar ascenso, entonces todo el equipo que quede tiene que comprometerse a llegar a los entrenamientos, a sacrificarse, yo qué sé, un fin de semana o algo, porque vamos a tener cada semana partidos amistosos, entonces con equipos de cuenca que están jugando Serie A. Claro, primero tenemos que pasar, es como el ascenso del fútbol, primero la zona provincial, los dos primeros, se enfrentan a nivel nacional. Como Club de la Academia no están solo nuestros jugadores, pues realmente está yendo la selección de Girón, reforzada con los mejores jugadores de Santa Isabel y de la Unión que han venido a probarse. Lo que sí nos falta bastante experiencia en este deporte, porque el fútbol sala en sí no lo hemos jugado aquí en Girón, aquí nosotros en Girón hemos jugado el indoor sala. Vamos a proponer que el zonal de ascenso se dé aquí en nuestro cantón, eso sería una muy buena ventaja, y el apoyo para la gente queda ahí, pues en salir a apoyar, o si nos toca jugar en Cuenca, ir a apoyar en Cuenca, usted sabe que la Barra es un jugador más a veces en los diferentes partidos. Y otra cosa muy importante es el auspicio, el auspicio de las diferentes empresas, locales comerciales.